El primer punto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno ha sido la aprobación del proyecto de decreto por el que se crea la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria y de los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario de Castilla y León. Se trata de un decreto en el que se garantiza la participación a todos y cada uno de los agentes de la cadena de valor, de forma que todas las decisiones para la mejora del campo y de nuestro sector agroalimentario partan precisamente de los agentes que representan al campo y al sector agroalimentario. Como decíamos, es un modelo de decreto en el que se conforman las plataformas de competitividad y a partir de estas plataformas de competitividad en las que se garantiza el equilibrio de los agentes de la cadena de valor, un modelo de trabajo que hemos implantado durante esta legislatura, se asegura la participación de todos y cada uno de estos agentes. En concreto, se crea la Comisión de la Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León, por primera vez un órgano absolutamente horizontal presidido por el propio presidente de la Junta de Castilla y León y del que formarán parte tanto los representantes de las organizaciones profesionales agrarias como de las cooperativas, la industria agroalimentaria y la distribución. Este órgano es el que permitirá, como decíamos, modelar y combinar la ley agraria con las necesidades de equilibrio de los tres agentes de la cadena de valor en un sector estratégico para nuestra comunidad autónoma. Como órganos verticales se establecen, además, el Consejo Agrario de Castilla y León, del que formarán parte las organizaciones profesionales agrarias, con una réplica a nivel provincial. Por lo tanto, se da participación no solo a nivel regional, sino también organizada y estructurada a nivel de cada una de las provincias. Se crea también el Comité Asesor Agroalimentario, el Comité del Cooperativismo Agrario y diferentes mesas sectoriales que arrancarán también con carácter inmediato para aquellas cuestiones y aquellos temas de mayor interés para el sector, como puede ser el tema de la contratación en el que ya esta semana se ha empezado a trabajar para, como decía, dar esa estabilidad que se necesita entre los tres agentes de la cadena de valor. Por lo tanto, un paso más tanto en el desarrollo de la ley agraria como del diálogo y de la participación, en este caso, en el campo de Castilla y León, en el sector agrario y agroalimentario. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno un expediente por más de 10,5 millones de euros para la conservación de carreteras en la provincia de Burgos. Se trata de la conservación de 872 kilómetros de carretera, tanto de la red básica como de la complementaria preferente y también local. Actuaciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos cinco años para garantizar las buenas condiciones de uso y la conducción más cómoda y, sobre todo, más segura de los usuarios de esta provincia. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación varios expedientes. En primer lugar, 986.400 euros para asegurar el suministro tanto de prótesis aórticas en el Complejo Asistencial Universitario de León como de un fármaco oftálmico para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. En concreto, 630.400 euros para 231 jeringuillas de jeringas de ranibizumaz, que es un tratamiento para adultos fundamentalmente para prevención de ceguera. Y para el Complejo Asistencial Universitario de León, 313.000 euros para prótesis valvulares aórticas. En segundo lugar, también la Consejería de Sanidad ha invertido más de 680.000 euros en los servicios de electricidad y lavandería de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, para garantizar tanto el suministro de energía como el servicio de lavandería durante los próximos dos años. 610.000 euros también desde la Consejería de Sanidad se han propuesto al Consejo de Gobierno para garantizar el transporte de paquetería y de muestras biológicas en los centros de salud de Ávila. Un periodo de cuatro años con el que se va a garantizar el servicio de mantenimiento integral y el servicio de transporte de documentación. Finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha propuesto la aprobación de 318.384 euros en una subvención para obras de restauración de la Iglesia de San Pedro en Serrada, en Valladolid. El objetivo es poner en valor el volumen exterior de la torre y la recuperación de las condiciones de utilización de su interior, contribuyendo así a la conservación de nuestro rico patrimonio cultural. Estos son los expedientes del Consejo de Gobierno y, como decíamos, tenemos la suerte de que nos acompañe hoy el consejero de Educación, que nos expondrá a continuación y con detalle el informe y los datos que hemos conocido estos días en relación con nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias, querida portavoz. Muy buenos días a todos. Un placer estar esta mañana aquí, dando cuenta de nuevo, aunque se hicieron públicos los resultados ayer, dando cuenta de estos resultados que son realmente apabullantes y, en gran medida, sorprendentes, incluso para nosotros, porque no solamente nos sitúa a Castilla y León como mejor sistema educativo de España. Eso no es una gran sorpresa. Hace tres años, último informe, nos colocaba en segundo lugar, tras Navarra, aunque, como pueden imaginar, el modelo de financiación Navarro, el de Convenio Navarro, es mucho más amable que el sistema de financiación de Castilla y León. Hay una gran diferencia de presupuesto. Pero, bueno, básicamente, Castilla y León ha estado, en los últimos informes siempre, en los últimos informes PISA, en un puesto de cabeza. Pero, realmente, es la primera vez que somos la primera comunidad. Esto nos ha sorprendido, pero, si Castilla y León fuera un estado, vengo insistiendo en que no queremos que sea un estado independiente, pero, si fuera un estado independiente, seríamos el séptimo estado del mundo. Realmente, solamente hay seis estados por delante. Dos en Asia, Singapur, que es ahora mismo el país de moda. Ya casi nadie habla de Finlandia. Todo el mundo está mirando a Singapur. ¿Qué ocurre? Singapur y Corea del Sur. Dos en Europa, Estonia y Finlandia. Y uno en América, que es Canadá. Detrás vendríamos nosotros. Pero, depende de las materias, incluso estamos en el ranking más alto. Por ejemplo, en la lectura, somos el cuarto país del mundo. En ciencias, el sexto. Y en matemáticas, bajamos hasta estar simplemente en el nivel de Alemania, el número 12 del mundo. A nosotros, esto nos parece ser unos resultados espectaculares. Yo vengo insistiendo en que esto es un éxito colectivo. Es un éxito de comunidad. Es un éxito de todos. De toda la comunidad educativa. De, por supuesto, los profesores, que son el sistema óseo de la educación, pero también de los padres que apoyan a los hijos. Está demostradísimo que si los padres, si no hay un tejido, una solidez familiar que apoya a sus hijos, los hijos tienen más dificultades en la escuela. Por supuesto, también la paz sindical, la paz escolar que hay en Castilla y León. En algunos hemos tenido años duros en relación al debate escolar. Y en Castilla y León, por supuesto, ha habido crítica, ha habido movilización, ha habido polémica, pero ha sido mucho menor que en otras partes del país. Pensemos, por ejemplo, en la última en relación a las reválidas o pensemos en relación al debate de los deberes escolares. Y, por supuesto, aquí siempre ha habido un gran acuerdo, lo cual es coherente con todo un modelo social. Nos preguntan cuál es el éxito, por qué Castilla y León. Porque, efectivamente, en la cabeza de los mejores sistemas está Castilla y León, está Navarra, está Madrid. Pero, claro, Navarra y Madrid son, como es otro más, de las más ricas del país. Castilla y León no. Nosotros estamos en la tabla en una zona media. ¿Qué ocurre con Castilla y León? Es una buena pregunta. El propio informe nos indica que los resultados académicos esperables de una comunidad autónoma con un nivel socioeconómico como el nuestro serían muchísimo más bajos. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay una línea de coherencia en las políticas sociales. Creo que no se puede entender los magníficos resultados escolares sin tener en cuenta los magníficos resultados en servicios sociales, en dependencia, en sanidad. O sea, realmente hay un relato que une todos estos puntos, que es la política social, como ADN, digamos, el autonomismo útil del presidente, que no es solo una palabra, una vez más se revela que no lo es. Digo, es un éxito coral. Por eso no tendría sentido que la Junta, la Consejería de Educación dijera, o el Gobierno de la Comunidad dijera, no, no, esto es un éxito atribuible a nosotros. Eso sería, evidentemente, un absurdo. Pero también lo es pensar que es un éxito atribuible solo a los profesores, porque efectivamente tenemos los mejores profesores del país. Nos dice PISA que los centros públicos de la comunidad son los mejores centros públicos del país. Pero también es verdad que en otras comunidades autónomas, en otras comunidades autónomas, hay magníficos profesores. Decir que el éxito de PISA es solo atribuible a los profesores, tanto como decir que los profesores que no son de Castilla y León son unos auténticos desastres. Y a mí me parece que es mucho decir. No conviene exagerar. O sea, realmente, el éxito es colectivo, porque también es verdad que aquí hay políticas educativas sostenidas en el tiempo, sobre todo de selección de profesorado exigente. Hay un estilo castellano y leonés de hacer las cosas con rigor. A veces yo digo que es un rigor mortis y tendríamos que ser algo más flexible, en general. Pero somos rigurosos, somos serios en la selección del profesorado, en lo que se exige a los alumnos. Por eso también la incorporación de la AL-11 en Castilla y León ha sido menos traumática, porque en gran medida la AL-11 en lo que tiene, de lo que se puede salvar, que es densificar el currículum, hacerlo más exigente, que los chicos aprendan más, eso ya lo veníamos haciendo en Castilla y León, en gran medida. Aquí era mucho más difícil. Siempre, lo saben bien nuestros escolares, todo en Castilla y León es algo más difícil. Es un sistema exigente, sólido. Y esto es lo que ahora sale y se revela. En fin, simplemente quería deciros, para acabar, tenemos todo un conjunto de aquí, podéis ver, creo que este material lo tenéis ya. En cuanto al ranking y el podio, es lo más llamativo. Ayer el titular, sin duda, era Castilla y León, la mejor de España y la séptima del mundo. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre la otra parte de datos que nos indica PISA y que tienen que ver con la equidad. Y que son datos realmente espectaculares, tan espectaculares como los de la calidad. Y, sobre todo, lo espectacular es que vengan conjuntos, que se den al mismo tiempo calidad y equidad, porque a veces se enfrentan. Y estos datos son, pues, entre otros, que Castilla y León es la comunidad que tiene el menor nivel de alumnos de bajo rendimiento. Es decir, que no solamente tenemos magníficos niveles, sino que, además, no hay apenas diferencias entre alumnos. Y esto nos encanta, porque esto significa que no dejamos a los alumnos atrás, sino que hay una gran homogeneidad hacia arriba. Hay otro dato muy interesante y es que no hay diferencias de sesgo de género significativas entre chicos y chicas, sobre todo en ciencias y matemáticas. En otras comunidades, otro más, hay una gran diferencia. Los chicos sacan mejores notas en ciencias y matemáticas que las chicas. En Castilla y León, apenas. No es significativa. Y, por supuesto, en lectura sacan mejor nota, sí que es significativa las escolares. Hay un dato muy interesante que nos dice este informe y es que en Castilla y León los inmigrantes de segunda generación tienen los mismos resultados que los nativos, que los grandes nativos, e incluso mejores, son mejores en ciencias y en lectura. Y esto habla mucho sobre la capacidad de integración de los inmigrantes en Castilla y León. Esto es fantástico, que, como sabéis, gran parte de los problemas que se plantean en otros países, en Francia, recordemos, todos los conflictos tienen que ver precisamente con los inmigrantes de segunda generación, a los que las promesas incumplidas de integración les provocan reacciones violentas, agresivas, problemas sociales, conflicto social. Esto también es un indicador que nos muestra la higiene del sistema social de Castilla y León. No estoy hablando solo de la Junta. De nuevo, insisto, esto es un éxito colectivo, es un éxito social más que político, del que podemos sentirnos muy orgullosos. Me pregunto qué harían otras comunidades autónomas más expertas en presentar magníficos resultados que nosotros, donde en gran medida rige todo eso de que el buen paño en el arca se vende. Nuestros alumnos repetidores son los mejores alumnos repetidores del país, aunque queremos que no haya alumnos repetidores. Y luego hay, estos datos ya acabo, no quiero nuevamente abrumar, pero hay este dato tan, para mí, clave como el hecho de que no haya diferencias entre centros concertados y centros públicos, solo un 0,38. En algunas comunidades es superior al 50%, o sea que hay una diferencia radical entre centros públicos concertados. En Castilla y León no. Esto es fantástico, incluso en ciencias y en una competencia que ha medido este último informe, que es resolución en común de problemas, en ciencias y en resolución en común de problemas, los colegios públicos de la comunidad autónoma han sido superiores a los colegios privados concertados. Claro, en la medida en que los colegios públicos están sobre todo en medio rural y en los entornos periféricos de las ciudades, esto nos indica que tenemos un sistema no solo excelente, sino además equitativo. Es un sistema escolar que logra eliminar las diferencias de igualdad, de oportunidades, de hecho, que traen nuestros escolares cuando se sientan en el pupitre. Así que el círculo virtuoso es perfecto. Por supuesto, y ya acabo, esto sí, ¿no? O sea, solamente quería, luego me someto a preguntas. Esto no significa que debamos dejarnos caer en la tentación de la autocomplacencia o de la satisfacción. Estamos trabajando ya, estamos trabajando, no queremos ser los segundos en matemáticas del país, ¿no? Dentro de tres años queremos mantener los niveles. No nos importa tanto ser los primeros. Por supuesto, sí nos importa mantener y estar ahí en cabeza. PISA es un indicador. PISA es un premio, no lo podemos negar. Hay quien dice que no se puede reducir PISA a un podio. Bueno, todas las rankings coaccionan y seducen al mismo tiempo. Una vez que te rankean, te colocan, pues inevitablemente vas a ver quién está arriba, quién está abajo. Eso es algo inevitable. Es un premio al trabajo bien hecho, pero también es un indicador de qué cosas debemos mejorar. Y hay muchas, muchas que no sale el informe. Nosotros queremos aulas inclusivas, aulas bilingües, aulas seguras y aulas tecnológicas. Realmente, en este momento, se están poniendo las bases para el modelo educativo de los próximos 15, 20 años en una sociedad digital. Todo eso exige un esfuerzo de transformación cualitativo. O sea, que a nosotros nos gusta mucho PISA, pero realmente estamos trabajando con toda la pasión para no perder ningún tren. ¿Podemos concluir que Castilla y León es una potencia educativa? Sí. Podemos aquí. Yo sé que esto va pugna con el espíritu más bien sobrio de los castellanos y leoneses, que no nos gusta, en fin, valorarnos en exceso. Pero yo creo que debemos felicitarnos todos, todos, toda la sociedad de Castilla y León, porque este es un éxito colectivo, nuevamente insisto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, creo que en pocas ocasiones se manifiesta tan útil el autonomismo y la apuesta de Castilla y León por el sistema educativo por llegar a cada rincón. Y casi casi la obligación de estar orgullosos de lo nuestro, que no siempre somos capaces quizá de manifestarlo, aunque motivos tenemos siempre. Nos ponemos a su disposición para aquellas cuestiones que consideren. Sí, al consejero de Educación. Ayer hablaba ya en el tema de matemáticas que estaban preparando algún tipo de propuestas, de iniciativas para incorporar a las aulas. Coincide casi el informe PISA con la evaluación que han hecho ustedes del sistema bilingüe en primaria. Están haciéndola de secundaria y avanzaban también en esa evaluación en las Cortes. Avanzaba la directora general que habría para el próximo curso también medidas en el tema del idioma de los programas bilingües. No sé si son las dos materias en las que a corto plazo la consejería va a trabajar más, va a introducir novedades y si nos puede avanzar en alguna de las medidas. Bueno, muchas gracias. Todavía es prematuro. Pero efectivamente sí que estamos trabajando en el bilingüismo. Es un rasgo fundamental de la escuela contemporánea. Tenemos que mejorar. Como sabéis, hemos hecho una evaluación externa. Porque efectivamente una de las claves del éxito de Castilla y León es que está sometida constantemente a evaluaciones externas. Desde el comienzo, en el año 2003, PISA, solo había tres comunidades autónomas que se sometieron a esta evaluación. Una de ellas es Castilla y León. Por cierto, quedamos los primeros. Ahora ya estamos los 17, ¿no? Pero estamos sometidos la semana pasada a Teams. ¿Os acordáis? Que es otra evaluación internacional que mide ciencias y matemáticas de los alumnos, en este caso, de cuarto de primaria. Y también obtenemos los mejores resultados de España. Pero estamos viendo, en general, la tendencia en el país es que las ciencias, las matemáticas, estamos con dificultades, un poco bajando, ¿no? Esto es un motivo de preocupación general. De igual manera que es un motivo de preocupación el que haya una gran diferencia entre una España educativa del norte y otra del sur y del este, ¿no? Del Levante. No nos satisface. Yo vengo diciendo estos días que con mucho gusto renunciaría a ser la primera comunidad autónoma educativa del país si, a cambio, hubiera menos diferencia y tuviéramos un país mucho más homogéneo del que tenemos. Bueno, nos preocupa muchísimo el bilingüismo. Ahí es donde vamos a hacer todos los esfuerzos, ¿no? Todavía no podemos avanzar nada. Como sabéis, ha habido una evaluación externa, a partir de la cual se ha creado una comisión de expertos que están elaborando las propuestas para incluir el próximo año en primaria. Y ya podemos avanzar que también en infantil. Vamos a trabajar, nos hemos dado cuenta de que tenemos que empezar a trabajar con los alumnos ya desde infantil. Esto es seguro, ¿no? No puedo avanzar cómo, pero sí puedo decir el qué. Sí, vamos a trabajar con uno infantil. Por otro lado, la evaluación ha resultado bastante mejor de lo que esperábamos, ¿no? Teníamos una impresión o se había difundido una impresión no demasiado positiva sobre el modelo de bilingüismo y no arroja demasiado malos resultados, pero, efectivamente, vamos a introducir muchísimas, muchísimas mejoras, a la vez que estamos evaluando el de secundaria y bachillerato. En cuanto a las matemáticas, este plan, pues haremos algo parecido a lo que se hizo hace tres años con el informe PISA en relación a la lectura, donde teníamos un puesto bastante bajo y se introdujeron planes de lectura a refuerzo prácticamente por los centros, también aprovechando la autonomía de los centros, estimulando que los centros trabajen, no solo de modo curricular, sino también extracurricular, de muchas maneras, estimulando el avance en matemáticas. Eso lo vamos a hacer. Nos ha ido muy bien en relación a la lectura y pensamos que podemos mejorar sensiblemente en relación a las matemáticas. De todos modos, estamos hablando de un nivel 12 del mundo en matemáticas, o sea que, en fin, como Alemania, los niveles son altísimos, eso también es una responsabilidad. Pero, bueno, junto a esto estamos con otros trabajos. Nos preocupan mucho, por ejemplo, los centros con alta densidad de minorías étnicas, que, evidentemente, tienen un gran fracaso escolar. Nos preocupa el abandono temprano. Nos preocupan los alumnos que no pasan de primero de FP básica a segundo, que son un poquito menos de mil. Es un número alto, porque tienen riesgo de quedar en los intersticios del sistema y no tienen un itinerario claro. De hecho, estamos pidiendo al Ministerio, trabajando para que se cree un itinerario educativo entre la FP básica, que tiene sentido, y la ESO, etcétera. O sea, que realmente estamos trabajando en muchísimos frentes. Tenemos bastante identificados los puntos críticos y estamos trabajando en todos, en todos a la vez. La consejera andaluza esta mañana se ha quejado, ha expresado su malestar, porque dice que los resultados de su comunidad han estado condicionados a la selección de centros que se han hecho en el informe PISA. Dice que se han seleccionado los 50 centros con menor nivel socioeconómico y que eso ha tenido un impacto total en los resultados de su buena edad autónoma. ¿Qué opinión le merece ese análisis de la consejera andaluza? Y si nos puede explicar con qué criterios eligen los centros y cuál ha sido el perfil de los centros elegidos en Castilla y León. Tengo la mejor opinión de la consejera andaluza, que, como sabéis, es de Palencia. Y ha sido una magnífica rectora y tenemos muy buena relación. Pero, por favor, entended que no valore los comentarios de otros consejeros de otras comunidades autónomas. Es muy sensible. Y, entendedlo, porque, además, desde la posición de la comunidad autónoma, que ha sacado los mejores resultados, y en relación a Andalucía, de una manera muy sensible, pues me parece que sería, como mínimo, descortés. Ella ha valorado, en realidad, o ha cuestionado la validez técnica de la encuesta. Nosotros no la cuestionamos, ¿no? Nos parece que, y creo que en gran medida es incuestionable. Esta encuesta la hace la OCDE, la hace de una manera, realmente, desde el punto de vista científico, muy seria. Como sabéis, se evalúan a más de medio millón de escolares de 15 años de todo el mundo. Bueno, de esos 72 países, todas las comunidades autónomas, en Castilla y León han sido 2.000. Tampoco nosotros hemos entrado a valorar qué centros nos han elegido. En fin, no lo sé, si ella dice eso, pues tendrá sus razones para decirlo, pero preferiría no comentarlo, ¿no? Yo quería saber, en el ámbito de los profesores, qué medidas tienen un poco, porque, según expertos, los países que tienen los mejores ratios es precisamente porque han tomado medidas en esa parte. Por supuesto, la clave del éxito educativo es contar con un profesorado experto y motivado, en permanente formación, ¿no? Como sabéis, los procesos de selección de profesorado en Castilla y León son muy exigentes. De hecho, en algunos procesos de selección no se han llegado a cubrir plazas, lo cual os confesaré que tampoco me entusiasma, ¿no? Pero nos habla del rigor con el que se abordan estas cuestiones en nuestra comunidad. No quiero decir que en otras comunidades autónomas entre cualquiera que pase por allí, ¿no? Pero todo el mundo sabe que en Castilla y León todo es un poco más difícil, todo es un poco más exigente. Sabemos que, eso lo saben bien, en alguna ocasión incluso algún rector de la comunidad o algunos equipos rectorales han advertido del hecho de que, como en Castilla y León se exigen más en el sistema no universitario, luego tienen más facilidad de entrada a nuestras universidades en las carreras donde se exige una nota alta alumnos de otras comunidades autónomas. Eso es lo que han dicho algunos equipos rectorales. Nosotros no lo hemos demostrado matemáticamente, tampoco entraremos en ese tipo de comparación de subastas del pescado. Sabemos que es un sistema muy exigente, tenemos profesorado muy competente y ahora se ve. Pero, claro, hay también políticas activas que han sido, que son pioneras en España, ¿no? De formación y de motivación, proyecto de autonomía de centros ahí en otras comunidades, pero aquí se trabaja seriamente, hay muchísimos planes y programas de mejoras, refuerzos, de innovación. Prácticamente nuestros claustros están en permanente estado de agitación. Yo diría que nuestros claustros están en un proceso de infección creativa permanente. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. Yo voy por los centros, por las aulas y me emociona. Yo soy profesor universitario. Yo no he encontrado, por lo menos en mi facultad, y lo digo con pena, ese estado de motivación, de vocación, de trabajo, de mejorar, de añadir cosas. Es espectacular los claustros que tenemos y también nosotros estimulamos esto. Es verdad que en las épocas anteriores a la crisis podíamos estimularlo con fondos. Ahora, pues, algunos de estos programas ya no tienen fondos, pero los profesores han dicho, da igual, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. O sea, realmente, claro, tenemos un sistema de los mejores del mundo porque tenemos de los mejores profesores del mundo. Porque si no, no salen las cuentas, ¿no? No hace falta hacer un informe PISA para concluir esto, ¿no? Sí, hoy el ministro ha llamado a las comunidades autónomas a copiar unas a otras y a aprender unas de otras. No sé si Castilla y León ha visto algún indicador que le invite a copiar o aprender algo de otras autonomías y imagino que Castilla y León está abierta a que otras autonomías se interesen y explicar un poco el modelo de… Por supuesto, estamos muy abiertos. Es interesante esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos fijamos mucho en el modelo vasco de formación profesional. El país vasco no ha obtenido unos grandes resultados ahora, sin embargo, tiene un sistema de formación profesional que es el ejemplo de todo el país. Nosotros estamos muy en contacto con ellos. El año pasado, personas de mi equipo se dirigieron a los colegios más rompedores del país, aquellos que están poniendo en marcha las medidas pedagógicas más innovadoras, más radicales, para aprender de ellos y fruto de esto tenemos una experiencia piloto, este curso, de 29 centros públicos. Y hay que tener en cuenta que las experiencias más rompedoras son de colegios concertados. Pero nosotros lo estamos haciendo en los colegios públicos, institutos públicos, y estamos poniéndolo en marcha, son lo que llamamos los centros BID, bilingües, inclusivos y tecnológicos. O sea, no hace mucho mi directora de innovación e equidad, a la que se debe mucho los resultados también, Pilar González, ha estado en Canadá con el equipo viendo lo que se hace en Canadá. Canadá es uno de los países que está por encima de nosotros, ¿no? Nos gusta mucho el modelo de Canadá, mucho, muchísimo. Y estamos constantemente aprendiendo de aquellos que lo hacen mejor. Y a la vez, Castilla y León está constantemente dando impulsos de mejora a otras comunidades autónomas, porque en Castilla y León tradicionalmente ha habido muchos programas innovadores. Tenemos cosas que se ensayan aquí y luego se generalizan. Por poner un ejemplo, los bachiratos de investigación de excelencia, es un invento local que está siendo copiado en otros lugares. Todos nuestros protocolos de acoso escolar, de aulas seguras, están siendo copiados por otras comunidades, pero también por el Estado central. Y eso nos parece fantástico, porque una de las funcionalidades del Estado autonómico es que las comunidades autónomas sean laboratorios de experiencias que puedan servir para el resto. A veces es mucho mejor ensayar en una comunidad que en el Estado. Y desde ese punto de vista, a Castilla y León se la respeta del mundo de vista educativo en nuestro país, y de un modo muy serio, se fijan mucho nosotros, ¿no? No sería capaz ahora deciros la lista, pero hay una lista, ¿eh? Lista de políticas concretas en materia de educación que están siendo copiadas en muchos otros lugares del país, como nosotros también estamos permanentemente en estado de mejora. Porque, claro, comprended que para estar en esos puestos no se puede estar estáticos, ¿no? Tenemos que… Es una responsabilidad también. Consejera, sobre la situación de SADA en Valladolid, otro cierre anunciado más de una empresa, no sé si tiene previsto desde la consejería o la propia Junta mantener algún tipo de interlocución con los trabajadores o buscar algún tipo de solución, no sé si en la Fundación Anclaje o a través de otras herramientas. Sí, hemos empezado a trabajar en el mismo momento en que hemos tenido conocimiento de esta situación. Lógicamente, tanto en contacto con la propia presidenta del Grupo SADA, con la que la semana que viene tendremos también una reunión, además del contacto telefónico que ya ha existido, con el Comité de Empresa hemos estado ya también en relación con los representantes sindicales. También habrá una reunión la próxima semana, los próximos días. Y, lógicamente, todas las alternativas y canalización a través de la Fundación Anclaje para poner encima de la mesa la situación y las posibilidades que haya buscando el máximo acuerdo y apoyando siempre a los trabajadores, como no puede ser de otro modo. Y, por otro lado, no sé si han mantenido algún tipo de contacto a nivel institucional con el Gobierno respecto al malestar sobre el futuro impuesto a las bellas azucaradas. Sí, se está trabajando para, lógicamente, manifestar la situación que provoca en Castilla y León, porque es cierto que en Castilla y León se produce el 85% del azúcar que se envoltura en España. Y, por lo tanto, la comunidad autónoma que pudiera estar más afectada respecto a este nuevo impuesto es precisamente Castilla y León. Teniendo en cuenta, además, que es un sector que ya se ha visto castigado en repetidas ocasiones con diversas reestructuraciones, cierres de algunas fábricas, el establecimiento de una cuota que finaliza precisamente el año que viene y en el que venimos trabajando durante los últimos años precisamente en modernización, en innovación y que, hoy por hoy, puede competir en productividad con los países más productores de azúcar del mundo porque queremos que el fin de las cuotas sea visto y se aproveche como una oportunidad, puede ser, para un sector que, además, es quizá el cultivo más social porque genera empleo, genera actividad económica y en el medio rural. Estamos hablando de más de 6.000 profesionales vinculados de forma directa tanto a los agricultores, los propios remolacheros, como a las industrias, sin tener en cuenta todo el empleo indirecto que en la propia campaña se genera también vinculado a este sector. Por lo tanto, trabajaremos tanto desde el punto de vista social como político y, lógicamente, con el Gobierno de la Nación para que se analicen estas cuestiones, se analice el impacto que puede tener una medida que, en principio, parece más vinculada a la salud que a la recaudación y que, sin embargo, causaría un claro perjuicio en la economía de Castilla y León. Pensamos que una medida para facilitar y para garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos es razonable. Desde luego, el que haya una alimentación sana siempre será una apuesta de la comunidad autónoma. Nunca diremos que no estamos de acuerdo con esto, pero a través de medidas sanitarias, a través de fomentar la alimentación saludable, el ejercicio, el no sedentarismo, con medidas impositivas. Más allá de declaraciones públicas, no ha habido todavía ese contacto, entiendo, con nadie del Ministerio. Estamos planteando el acuerdo social y el acuerdo político. Sí que se ha trasladado, lógicamente, y ese acuerdo será el que se haga llegar al Gobierno de la Nación de cara a la adopción de las medidas que tengan que tomar. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.